En el padrón, o si simplemente lo querés consultar. Para hacer un reclamo, para lo que se necesita. Exactamente, tenemos Junta Electoral, Elecciones Unlar 2024, ahí es donde tienen que entrar para encontrar la página. Entrando a ese link, ahí van a encontrar este apartado, sí, Elecciones Unlar, y ahí en ese naranjita tenemos las resoluciones, ahí apretadas, ya sea con el dedo o desde la computadora. Tenés normativas, comunicados, formularios y padrón electoral. En padrón electoral están los padrones de graduados, docentes y no docentes. Están digitalizados, tanto desde Capital como desde sedes y delegaciones del interior. No está el de los estudiantes, está caído ese apartado, pero lo pueden ver y consultar en los pasillos, están publicados todos y está señalado cuáles de estudiantes, cuáles de graduados y cuáles de docentes. ¿Cómo es la página, Juan? Elecciones Unlar 2024, Junta Electoral, guión, Elecciones Unlar 2024. Bien, o sea, si salís en los padrones, tranqui, que vas a poder votar. Exactamente. Ahora, supongamos, ahí vamos a entrar al apartado de formularios. El primero, formulario de corrección de datos. Supongamos, yo me voy al padrón, veo y dice Juan Manuel Moreno, por ejemplo. O mi DNI está incorrecto o está mal mi carrera, salgo en licenciatura en trabajo social. Sí. En caso de que yo esté, tengo mal mis datos, bajo este PDF, lo completo, lo lleno y se manda al correo, que ya lo vamos a reiterar, el correo de la Junta Electoral, o se va a presentar presencialmente en la Junta que está prestando servicio en las salas de cine. Bien. Ahora, formulario de solicitud e inclusión. En el caso de que vos vayas a verte y no estés en el padrón, no salgas tanto ni digital ni de manera física, vos haces también lo mismo, descargas y presentas. Ahora, ¿cuál es el formulario de opción, el tercer formulario? Supongamos, en un caso de una persona que está inscripto en comunicación social y abogacía, por ejemplo, que está en dos carreros. En ese caso vos vas a elegir, igual en este caso estás en el mismo departamento, pero supongamos que estás en una carrera de sociales, en una carrera de humanas. Ahí vos tenés que hacer, en este formulario, especificar y dar a conocer cuál es la situación o cómo querés figurar en el padrón. ¿Por qué es esto importante, Juan? Porque también van a votar, en el caso de estudiantes, para directores y directoras de carrera. O sea, que sí tenés que también en algún punto elegir, ¿no? No podés votar para los dos. Exactamente, y también en el caso de docentes y no docentes, en el caso de que tengas los dos cargos, si lo podríamos decir, los dos estamentos, elegís. Si querés estar como docente, listo, llenas este formulario y te presentas como docente. Bien. Si querés estar como no docente, vas y lo presentas. De esto, hay tiempo, está el 6 de septiembre. Sí, el periodo se abrió desde hoy y de acá en adelante, 6 días, se va a cerrar. Así que estén atentos a los padrones, léanse bien, búsquese bien, lean sus datos, para evitar que haya algún tipo de problema, de que supongamos sale mal tu apellido y no te acepten el DNI, salga mal tu carrera. Claro, porque después no vas a poder votar. Exactamente, Esteban, no vas a poder hacer tu voto. Y bueno, hacerlo con tiempo, no esperemos que llegue el 6 de septiembre, porque si no, puede haber alguna complicación, puede haber una demora con respecto a los datos. Así que hacerlo con tiempo y búsquense en sus departamentos. Como decimos, en todos los departamentos, en las plantas bajas, a mitad de los pasillos, le podríamos decir, está, igual se ve la papeleta grande. Así que búsquense, con paciencia, cuesta un poquitito. Y bueno, por ejemplo, en los cuatro departamentos que están de manera igual, podríamos decir de sociales a exactas, están ubicados en el mismo lugar. Por ejemplo, si entramos a Humanas, si entramos en dirección de los otros departamentos, está a la derecha, en la pared de la derecha. Podríamos ver, como para ubicarse bien en la distribución de los padrones. Así que reiteramos, desde el día de ayer, antes de ayer, ya están pegados los... El padrón provisorio, no es el padrón oficial, que no recuerdo bien la fecha, pero en septiembre ya se presenta lo que es el padrón definitivo. Así que aprovechemos este tiempo, de acá, 10 días en adelante, para corroborar nuestros datos y que estemos en regla para poder votar en las elecciones. Bien, recordamos que en la UNLAR va a haber elecciones el próximo 29 de octubre y estas fechas que van pasando en calendario, en cronograma electoral, son importantes tenerlas en cuenta porque, bueno, todas van marcando pasos claves para llegar a la jornada de votación ahí a fines de octubre. La presentación de las listas de candidatos va a ser el 19 de septiembre. El 19 de septiembre, se van a conocer quiénes. Quiénes van a ponerse a consideración de la comunidad universitaria para gobernar la UNLAR, el rectorado, los departamentos, las direcciones de carrera, a partir de diciembre del año que viene, de este año, perdón, y por tres años. Así que, bueno, es importante. Y la campaña electoral, vamos a ir recordando el periodo de la campaña electoral, es, desde que se conocen quiénes son los y las candidatas, que es el 19 de septiembre, desde el 29 de septiembre hasta el 26 de octubre va a haber campaña electoral. O sea que ahí, suerte para todos y todas, incluidos nosotros, seguramente lo vamos a estar contando. Y como siempre es habitual en nuestra universidad, ya desde hace un tiempo hay debate, hay debate entre candidatos y candidatas que van a venir a ofrecer su... Establecido por estatuto universitario. Exactamente, que van a poder ofrecer sus propuestas para la comunidad, para ponerse, comunidad universitaria, para ponerse a consideración. Así que, atento. Bueno, y veía, si hay segunda vuelta, el 12 de noviembre. Claro, ya el 12 de noviembre, hay que esperar. A estar atentos. Hay que estar atentos. Además, el debate sirve para, supongamos, los estudiantes que llegan y por ahí no conocen los candidatos, no saben que hay elecciones. Sí. Es una oportunidad como para informarte, decir, bueno, tal candidato me ofrece esto, el otro candidato me ofrece, o tiene tal postura, y ahí vas conociendo los puntos de vista. Esa es la importancia, justamente, del debate. Debo decir, bueno, yo no conozco a los candidatos, bueno, esta es la oportunidad de nutrirme de información y ahí tomar la decisión según lo que uno vaya pensando. Perfecto. Bueno, vamos a ir contando igual paso a paso lo que está previsto en el cronograma electoral. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Bueno, a buscarse en el padrón y tener en cuenta cómo... Fíjense, leanse y vean que estén en... Fíjense. 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 Fíjense y vean que estén en condiciones de votar. Gracias, Juan. Bueno.